¡Ah! ¡Qué maravillosa sensación de libertad! ¡Qué maravillosa sensación de levedad! Puesto que me estoy elevando sobre toda esta ponzoña, soy como una especie de alma errante. Soy como un ser extraño que levita. No tenéis poder sobre mí. Vuestra estrategia de miedo y de terror no funciona con gusanos resistentes. ¡Me mofo de vosotros! Es más, os sugiero que introduzcáis vuestra cabeza por debajo de mi culo y me chupéis los huevos y también el rabo. Y ya veréis lo que es un sabor delicioso. Vais a ver lo que es el requesón, el regumello, la sudorada, el olor a macho. ¡Límpale! ¡Yay, ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Trudeau! ¡Chiquitito! ¿Me va a comer la ponia? Vamos, cómeme el rabo, Trudeau. Pobrecito, mira que le gustan, le gustan los ramos. ¡Muy, muy bonito! Tiene cabellito la surolina. La surolina de mis testículos. ¡Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Gracias.